Más información, presten mucha atención, lamentablemente, hayan sin vida a la doctora que había sido reportada como desaparecida en Guayaquil. La búsqueda se intensificó luego de que su conviviente también fuera encontrado fallecido dentro de su casa. Las autoridades investigan las causas de ambos decesos. Aquí la información completa. Tatiana Calderón Piyigua fue encontrada sin vida en la habitación de un hotel ubicado en la Ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil. Se informó que la mujer tenía 29 años de edad y era médico posgradista en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Bernaza. Gracias a un aviso de la ciudadanía nos indica que había una persona que se encontraba en este hotel, por lo cual inmediatamente avanzamos al punto donde nos pudimos contratar una persona en posición cúbito dorsal, también la que no presenta signos de violencia, igualmente se encontraba allá sin vida. 9 y 30 de la noche ingresó a este hotel y aparentemente en la madrugada se habría suicidado sola. Se han revisado las cámaras y en la habitación no ingresó ninguna otra persona, ella estuvo sola en esa habitación. La doctora había sido reportada como desaparecida la mañana del martes. Coincidencialmente su conviviente, quien laboraba con ella en la misma casa de salud, también fue hallado fallecido en su domicilio. Él el día de hoy aparece también fallecido en el apartamento que convivía. Se hicieron todas las gestiones, todos los actos de investigación, conjuntamente con la policía, la unidad de desaparecidos de Dinacet. Se presume que la pareja atravesaba problemas depresivos, situación que los habría llevado a tomar la fatal decisión. Ella se ha suicidado con una sustancia médica que se llama sopticlona. Se indica que efectivamente ya tenía problemas depresivos, igualmente estamos ya trabajando y esperar la situación de la necropsia para ver la verdadera causa de la muerte. La Policía Nacional realiza pericias en los teléfonos celulares de las víctimas para determinar el o los motivos de las muertes. Informó Jorge Salazar. Qué pena, ¿no? Una pareja jovencita. Persona fallecida. Ahora, en su... Decimos en la plena manera. Ustedes en una situación, yo voy a decir solo esta partecita. ¿Cuántas personas habrán visto morir y se pudieron haber sentido frustrados de no poderles salvar la vida? Esa profesión de ellos, la profesión del médico, ahora más que nunca, es una profesión altamente... ¿Qué digo yo? No, no. El riesgo que se vive. El riesgo, sí. Pero altamente depresiva. Depresiva. ¿Verdad? De mucha presión. De que a veces te sientes... Agobiado. ...impotente de que no puede salvar la vida a una persona. Exacto. Nos contamos con un amigo aquí, que hay una doctora que ha visto morir tanta gente... Como 200, creo. Como cerca de 200 en un hospital de la ciudad. Y parece que esa carga... Ella está internada. Ella sumió esa carga y está bajo tratamiento psicológico porque su organismo ya no dio más. Ya no dio más. No superó más el control normal de un ser humano que no puede... No está preparado para haber... Y estar ahí todo el tiempo. ...morir tanta gente. 100 personas que... Titi, se murió. Y mire esto. Se murió. Y alejarse de su propia familia por estar ahí. Y Rosalena, tome en cuenta esto. Médicos con 20, 30, 40 y 50 años de profesión... Sí. ...se sienten así. Obvio que es maligata. Imagínense a estos jovencitos que a lo mejor... ...recién comienzan a vivir experiencias tan fuertes. Las prácticas. Entonces no soportaron la presión. Oiga, si hay muchísimos médicos... ...que nos han contado a nosotros que están en tratamiento psicológico... Claro. ...en esta misma situación de la pandemia. Muchísimos médicos. Médicos tanto hombres como mujeres. Porque aparte de estar trabajando ahí casi que todo el día en los hospitales... Las 24 horas casi. ...no están con su familia. Se tienen que alejar de ellos. Es doloroso, Hugo. A veces doblan guardia. ...y de paso, como bien dice Roselena... ...sales del hospital, de la clínica... ...y en lugar de irte a reunir con tu familia, tienes que irte a un cuarto solo. Solo a dormir ahí. La soledad mata. Y al otro día vuelves otra vez a... ...haber muerto. Y también, Hugo, Roselena y público de la mañana... ...yo sé que este tema es muy doloroso... ...y más doloroso para los familiares. A mí me da mucha pena, jovencitos. También, y disculpen que voy a decir... ...de pronto uno piensa más allá, tal vez. El asunto puede que no sea asunto laboral. También hay otro tema. Recuerde que son una pareja joven. Hay varios temas que se podría... Sí, hay varios temas. Que la policía... ...de a poco irá a barajar. Pero, ¿sabes qué? Está el teléfono de por medio... Claro, los dos teléfonos los tiene. Los dos teléfonos... Pero, ¿sabes qué bombón? Es un instrumento, sí. El inicio, lo que inicia la detonación de la carga... ...es esta que estamos viviendo. Esta. Porque esta soledad, este confinamiento... ...este susto y corre-corre... ...es lo que daña el carácter... ...es lo que provoca discusiones... Te hace pelear con tu familia. Te hace pelear con tu familia. Te hace pelear de todo. Sí, cuando escuchas... Hay resentimientos, hay separaciones y todo lo demás... ...producto de esta situación que se vive. Porque todo el mundo está con los nervios así. Como gato... Con nervios de punta. Como gato en medio de jauría de perro. Y una cosa es que tú te presentas una enfermedad tan desconocida como esta y dura. Claro. Con su dinero, gente que ha ahorrado su dinero... ...que ha trabajado, obviamente, y tienen todo el derecho. Y el caso de personas que nunca pensaron que nos íbamos a encontrar en esto. Se encuentran sin dinero. Con una mano adelante y otra mano atrás. Con familias enfermas que están muriéndose ahí. No tienen cómo comprar un tanque de oxígeno. No tienen cómo comprar un medicamento. Y gente que ha tenido mucha comodidad. No tienen cómo pagar... El estrés total. ...profesionales. Profesionales. Y peor, no tienen cómo llevarlo a un hospital probo que te garantice la vida de tu familia por falta de esto. Gente que ha tenido sus ahorritos. Y se han quedado. Y que se está quedando en la calle. En la calle. Han tenido que vender sus propiedades. Mira, tú abres el Facebook y cómo la gente está vendiendo... ¡Gracias! ¡Gracias!